¿Otra marcha, señor presidente? No sabemos, no sabemos qué nos separa el destino. Esta fue porque son cuatro años y la gente quería expresarlo. La gente manifiestan todos los días, todos los días hablan del tema, en el mercado, en la escuela, en los camiones, en el metro, en el parque, en todos lados es tema. Pero, como son opiniones que se dan en toda la República, de manera aislada, y como sí hay el interés de acaparar la información, o sea, de acaparar los medios para informar sólo lo que conviene a nuestros adversarios. Entonces, es importante la lucha que se anime, se reafirme la convicción. Es decir, no somos uno, no somos cien, cuéntanos bien. Y se encuentran amigos de años de lucha, ahí se abrazan, y de otros estados. Tienen un efecto extraordinario, una movilización. Y nosotros ya estábamos también muy hamburguesados. Y nosotros venimos de un movimiento de transformación, de cambio. No hay normalidad política. No, estamos en la cresta de una ola de transformación. No, no es el tiempo en que no se movía nada del inmovilismo, de la formalidad de que todo era acartonado, de la ortodoxia, del conservadurismo. No, mantén todo igual y que no se mueva ni una hoja del árbol de la política o de la vida pública. No, es una transformación pacífica, pero transformación al fin. Y eso es lo que se mostró ayer y se va a seguir mostrando. Y yo le agradezco mucho a la gente que estemos llevando a cabo, entre todos, desde abajo, este cambio para bien de México sin violencia, de manera pacífica. Y que respetemos a nuestros adversarios y que se les garantice su derecho de manifestación, su derecho a disentir. Y ayer también lo dije, me da mucho gusto, México es hoy santuario de las libertades. Imagínense que vienen los personajes más famosos de la ultraderecha en el mundo a hacer una convención en México, creo que sí, sin ningún obstáculo, porque tenemos la convicción de que debemos de procurar la libertad, y nunca más, si es posible aplicar el artículo 33 de la Constitución, que se ha aplicado por más de un siglo, el expulsar por extranjero pernicioso a quien habla mal del gobierno de México o opina mal. Una vez, hace poco, creo que con Cedillo, vino una banda musical, música de jóvenes, y dijeron algo, hubo algún incidente y vámonos, fue afuera. El 33. Defensores de derechos humanos, afuera, 33. No, no. Por eso es muy importante el seguir con la revolución de las conciencias, porque es seguir cambiando la mentalidad de la gente. Y cuando se enojan mucho los adversarios que están ofuscados, no caer en ninguna provocación, amor y paz, serénate, tranquilízate. Vamos a dialogar, vamos a debatir, tranquilo. Si no tienes argumentos, si sólo lo que tienes es coraje, odio, pues hermanita, hermanito, primo hermano, sigue tu camino, ahí la llevas, vas bien, pero no enfrascarse en el pleito. Y uno tiene que estar bien con su conciencia, que ese es el principal tribunal. Pues eso es. Y los dirigentes, todos participaron. le agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coronel Empresarial que asistió, también Antonio del Valle de la Asociación de Negocios, de dos organizaciones empresariales muy importantes y estuvieron otros empresarios. Hice referencia a uno de ellos, a Bremer, porque tengo opiniones de varios deportistas que él los ayuda y además cuando se iba a vender una casa para dar unas becas a deportistas, él la compró. Entonces, por eso lo mencioné y así llegaron otros. y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y no hubo ningún problema porque la gente es muy respetuosa, muy madura y no tiene intenciones de ofender. Lo único que se busca es que haya respeto. Lo que también dijimos para el caso del gobierno de Estados Unidos, de sus legisladores, recordamos que los mexicanos en Estados Unidos son 40 millones, que nuestros hermanos puertorriqueños son 5 millones y que nuestros hermanos cubanos son 4 millones, pero que los mexicanos, nuestros paisanos son 40 millones. Entonces, no pedimos nada especial, trato preferencial, privilegios, porque hay comunidades hispanas que tienen más participación que los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos y mucha influencia política, en Estados Unidos y en el mundo. Los políticos de Cuba en Estados Unidos son los que presionan para mantener el bloqueo en Cuba y afectar al pueblo de Cuba con una política violatoria de los derechos humanos. y los mexicanos en Estados Unidos, que son mayoría, no actúan así, los que están allá son respetuosos. Entonces, ¿qué pedimos para ellos? respeto y que no estén pensando que si le van a faltar el respeto a los mexicanos allá no vamos a quedar callados. No, no queremos trato especial, lo único que queremos es que respeten a los que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. No queremos campañas anti mexicanos, anti migrantes, mucho menos maltrato, discriminación. No queremos la xenofobia. entonces, eso quedó ayer también de manifiesto y también quedó de manifiesto. Nos llevamos muy, 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 muy bien con el gobierno de Estados Unidos. Como nos llevamos bien con el presidente Trump, tenemos que agradecerle como al presidente, primer ministro Trudeau, porque se volvió a suscribir el tratado. Si ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, si tenemos récord en la llegada de la inversión extranjera a México, es en mucho porque logramos de ese acuerdo. Hablarán sobre el tema del maíz transgénico en esta reunión que va a tener en la inversión Gracias.